de la Universidad de Costa Rica y los invitamos a que a partir del 25 de julio nos acompañen en la nueva temporada de la fonoteca, el programa que suena en las tres radios y en el cual desempolvamos los audios del pasado. Por ejemplo, en esta nueva temporada vamos a escuchar audios que tienen que ver con la historia de Alcoa, que también tienen que ver con Luis Demetrio Tinoco, con Luisa González, la escritora, con Joaquín Gutiérrez y también nos hemos encontrado algo de Mario Vargas Llosa. Así que los invitamos el sábado a las 11 de la mañana con retransmisión los domingos a las 9 de la noche. Aquí por las tres radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, Radio Universidad, Radio U y la 870 UCR en AM.